Y volvemos otra vez con el Pastor Darío Mateo de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Filipenses 314 de Villa Altagracia quien nos trae su reflexión de este día. Gracias Pastor por estar con nosotros nueva vez aquí en El Puerto. Buenas noches William, que honor poder dirigirme al público a través del programa El Puerto. Un programa que lleva información a la gente importante. Y esta vez yo quiero hablarle sobre la importancia de la familia. La familia fue creada por Dios. Y todo el que pertenece a una familia de acuerdo al orden de Dios, es una persona que es bendecida y que recibe los beneficios de Dios. Hoy de hecho prolifera una campaña en contra de la familia. Pero alguna cosa debe quedar clara respecto a la familia. Número uno, la familia Dios la creó relacionando a un hombre y una mujer. Creó al hombre y luego le creó a una mujer para que la mujer sea ayuda idónea del hombre y el hombre sea un protector de la mujer y puedan vivir feliz. Sin embargo, hay una campaña en el mundo que tenemos que decir a la luz de la palabra de Dios que es una campaña inspirada por el infierno. Cuando se habla públicamente cosas que dice la Biblia que hasta en secreto se debería evitar hablar de ella. Hablar de una relación entre un hombre y otro hombre altera el orden divino. Y debemos de decir rotundamente no. No lo aceptamos porque no es el deseo de Dios. No es el deseo de Dios que haya una relación de hombre con hombre ni mujer con mujer. Solo resta detenerse en la palabra de Dios que es la regla infalible de conducta y fe del ser humano. Hoy deberíamos prestar mucha atención al llamado de Dios y tomar la palabra como modelo y ver el modelo que Dios presenta en la Biblia. No la publicidad que se hace en nuestros medios como en estos días nuestro país, República Dominicana, ha sido duramente golpeado. Por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos que fue una intención del presidente Obama enviar a República Dominicana para publicitar el matrimonio de hombre con hombre. Y nosotros decimos no, tacantemente no. Es una violación divina. Yo creo que todos los dominicanos debemos decir que no. Hermano, amigo, no se deje engañar. Engañar, vaya a la palabra de Dios y ahí va a encontrar la instrucción correcta. Si uno no está bien afianzado, la publicidad lo puede engañar. Pero no es asunto de publicidad, es asunto de la verdad. La familia es una creación de Dios y el que la creó puso el orden de cómo debe ser. Y la relación de familia es un hombre y una mujer. Y de hecho los hijos sanos se forman en una relación de un hombre y una mujer. Dios le bendiga. Es un honor poder dirigirme a ustedes. Gracias.